Música Muy buenas a todos, hermosos y hermosas, bienvenidos a un nuevo video War Thunder Este va a ser el primer video de la nueva actualización, donde han añadido el F14B Digo han añadido el F14B porque no me acuerdo el nombre de la actualización, creo que se llama la Royal o algo así No me acuerdo, sinceramente, no he estado muy conectado y no he mirado mucho Pero bueno, estamos con el F14B y creo que probablemente de los vehículos que he pedido para hacer videos Pues este va a ser el más... uno de los que más os va a gustar ver, probablemente No sé, intuyo que el F14 va a ser uno de los que queréis ver Y bueno, pues como siempre, antes de llevarlo al campo de batalla, veremos un poquito lo básico Y a ver, ten en cuenta que tengo todas las piezas ahora mismo del F14B Y el coste máximo de reparación es de, ahora mismo, 15.156 leones O sea, es bastante carito El otro, el anterior, cuesta 15.150, no recuerdo si tengo todas las piezas, si las tengo Así que prácticamente vale lo mismo con 6 leones de diferencia, ¿no? Si no me equivoco Básicamente, sí, 6 leones de diferencia, más caro Bueno, como ya nos vamos haciendo la idea, es un pelín caro, pero bueno Vamos a ver el tema del armamento Tiene cosas interesantes, ¿eh? Este F14 Una de las cosas que más llama la atención es que tenemos los AIM-9L Podemos llevar cuatro Pero es que además podemos llevarlos Una de las configuraciones es que podemos llevar Encima, digamos, en cada pod del misil Podemos llevar contramedidas adicionales Con lo cual este avión puede llevar muchas contramedidas Puedes llevar concretamente 350 CHAF Que es la contramedida antimisil de radar Y 350 bengalas normales para misiles guiados por calor Así que, si llevas las mixtas Si no, puedes llevar o todo bengalas o todo CHAF O prioridad de bengala y un poquito de CHAF O sea, tienes bengalas para toda la partida, realmente Así que, de sobra, de sobra, de sobra Bueno, pues lo dicho, tenemos los AIM-9L de stock Estos dos, se supone Luego tenemos el AIM-54C Que es básicamente descendiente, por así decirlo Del AIM, del Fénix, ¿vale? Del 54A Podemos llevar seis misiles La verdad, no sé si me he fijado muy bien en la diferencia Tampoco no he notado en cuanto... Bueno, sí que cambia un pelín de nada la masa del proyectil Bueno, un pelín, unos 20 kilos más o menos O 23 kilos, básicamente Y, bueno, no cambia mucha cosa, ¿eh? Cambia la masa del proyectil Bueno, no sé si es más efectivo o no el C Yo lo he probado, lo veréis en partida Más o menos lo veo igual de efectivo que el... Que el 54A Más o menos Me imagino que tendrá más ventajas el C, supongo Yo lo he probado, ¿eh? El C y... Bueno, sí, me he cargado algún avión y tal Bueno, no está... Digamos que no es inútil, ¿vale? Dejémoslo ahí Luego tenemos el AM7M Sparrow Que este yo lo... Es que es un poco raro el avión Ya lo veréis Porque depende cómo pongas el Sparrow No te dejan más que llevar uno o dos Pero hace una cosa muy rara No sé si es cosa del juego y tal Ahora os lo enseñaré, si es un caso Y... Bueno Luego tenemos las bombas Tenemos dos bombas... Bueno, tenemos cuatro bombas de 2000 libras Tenemos luego las... Estas son las que son con paracaídas Si no me equivoco Las que son... Sí, ¿no? Estas van con paracaídas Tenemos también el pod, evidentemente Para las bombas guiadas por láser Tenemos la mira térmica ¿Vale? Es térmica, ¿vale? O sea, no es la típica nocturna, pocha No, no es térmica No es muy buena La calidad de visión Pero sirve bastante para identificar A bastante altura Objetivos y poder soltar las Payway A una altura bastante inconsiderable Tenemos... Bueno, aparte de las Payway Tenemos las otras Las GBU y demás ¿Vale? Y... Bueno, aquí tenemos las bombas de 1000 libras Que estas también son con paracaídas Básicamente Que tienen 272 kilos de explosivos Así que, bueno Yo no las he usado mucho, ¿eh? De hecho con el F-14 no las he llegado a usar Porque en tanques Acercarte a tierra Es un puto suicidio ¿Vale? Entiendo que en alguna partida Si no tenéis suficientes puntos Si os puede compensar sacar alguna de estas bombas Pero... Para hacer algún vuelo rasante y tal Pero... Con la cantidad de antiaéreos que hay Misiles y de todo Difícilmente yo recomendaría Volar bajo con este avión, ¿eh? Para eso tenéis las Payway Si os lo podéis permitir Aunque sean las más pochas Estas de aquí O estas de aquí incluso Es más rentable soltar la bomba guiada Que no... O sea, intentar sacarte la bomba guiada Que no las otras, ¿eh? Realmente Incluso estas que son bastante baratitas Son de 80 kilos Pero en impacto directo Te cargas un vehículo O sea que... O por lo menos lo dejas hecho mierda Y bueno, también tenemos cohetitos Pero eso... Los zonillos creo que a todo el mundo Le importan un mojón Básicamente llanamente En cuanto a armamento Tenemos un cañón de 20 milímetros También Que por cierto La munición anti-blindaje Pues perfora unos 40 milímetros Si no recuerdo mal Si 40 milímetros Así que... Bueno, como no creo que ataquéis Muchos objetivos de tierra con esto Pues bueno, ahí lo tenéis 730 napos en la ronda Y la furtiva 1100 Así que... Sale bastante... Bastante... Decentemente bien De precio Jugar con la predeterminada Que es la gratis Y perfora unos 40 milímetros Tienes munición... Digamos... De fragmentación Y perforante Yo... Ya he tenido la desgracia De tener algún frontal Y con objetivos aéreos No cargarme al enemigo Así que yo normalmente Recomendaría llevar La predeterminada Suele estar bastante bien O inclusive la furtiva O los objetivos blindados Porque los objetivos aéreos No es que esté mal Pero muchas veces En los frontales Una cosa es para atacar Desde arriba o desde atrás Sí que va bien Pero en los frontales El problema es que Tener tanta munición explosiva Digamos... Impacta y detona Con lo cual... Los aviones enemigos Al tener... O tener blindaje O tener los motores detrás No llegas a alcanzarles Más que hacerles críticos O daños superficiales En cambio con la predeterminada Como atravesas 40 milímetros Prácticamente... Aunque le des de frente Atravesará la bala hasta el motor Y si no te lo cargas de una Le dejarás muy, muy, muy dañado Así que... Los objetivos aéreos No suelen ser muy allá Sobre todo para frontal En mi experiencia Y bueno Esto es más o menos Todo lo importante Así de buenas a primeras Y que si no Esto se va alargando mucho Así que voy a poner Algunas partidillas Con este cacharro Y a ver qué tal Se comporta En el campo De batalla Eh... Eh... Ulla Qué buena imagen, eh No está mal No está mal, eh No está mal, no Eh... Vale Eh... A ver, voy a poner El misil El... Hay un 54-C Eh... Nada más que... Mira, precisamente lo proban En una partida En este mismo mapa Vale, perfecto Tengo ganas de saber de qué pasa Con el AIM 54-C A ver qué tal Funca No os digo Antes lo he probado En una partidita Pero... Mmm... Yo soy medio inútil Así que... Uy, F-16 volando alto Espera ¿Lo he seleccionado? Sí O sea, ahora sí Llevo... Cuatro, ¿no? Sí Vale, activa contramedidas Que por eso no me voy Eh... Vale Ahí hay otro Vale, ese está muertísimo, ¿no? ¿Me marcas? A ese, porfa ¿Hola? Ah, pues nada He cambiado el misil, ¿no? ¿Creo? Tira el misil ¿Pero por qué no he tirado el misil? ¿Qué dices? Me cago en mi puta ¡Eh! ¡Eh! ¿A quién le he dado? El F-4... Bien, vale Bueno Me sirve No sé por qué mi misil no ha salido El segundo nobelo Pero vale Me sirve No sé si por la GES o algo Pero vale, me vale Me he cargado uno Ala Sí, ¿no? Supongo que me ha contado Sí, perfecto Y ahora sí me he puesto esto Jaff Y bengalas mixtas Lo bueno es que tienes igualmente 350 O sea, realmente renta, ¿eh? Llevar en este avión La... El mixto A ver, tened en cuenta Que yo he puesto Misiles con bengalas O sea, digamos que en el pod De donde están los misiles Teóricamente hay más contramedidas Así que Realmente renta, ¿eh? Cuando tienes el... La posibilidad de poner los Jaff adicionales Poner que sean 50-50 Porque... Joder 350 contramedidas de cada una Para toda la partida Está bastante bien Es que allí hay algo, ¿eh? A ver, ¿puedo aumentar el alcance de radar? Sí Tira el misil hacia arriba Por si acaso O sea, que no hace falta Que lo tenga marcado Por cierto, me imagino Que lo que se marca Es hoy rojo Es porque como Tiene la mira esta aquí Que me imagino Que debe ser lo de las bombas Y tal Porque este Lleva también la... El armamento guiado por láser Le alcanza... ¿Creéis que le alcanzará? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a marcar a otro Lo que no sé Si es mejor que aguante el fijado O no hace falta Durante unos segundos En el anterior F-14 Sí que algo mejor iba Si lo aguantaba un pelín más Que en teoría no le voy a hacer falta Porque salían disparado el vida Pero... Quizás... No sé Igual es una sensación mía, ¿eh? De que va a servir más O... Probablemente no, ¿eh? Pero... A ese me... A ese le voy a tirar dos Porque me cae bien Dios, qué bonito es Qué bonito es La ignición del misil Vale, activa Contramedidas Ahí las contramedidas También están guapas De cojones, ¿eh? Están bastante, bastante guapas Vale, cambia el misil Yo creo que igual Sí se lo llega a comer, ¿eh? O sea, tengo dudas Porque se ha quedado eso Como marcado allí, ¿eh? Le he dado Le he dado Le he dado Perfecto Bueno, pues De cuatro Me he cargado a uno O sea Bueno, realmente A ese le he tirado dos misiles Pero bueno ¿Eh? ¿Qué coño es eso? No, no, no No Cabrón Vale, eh... ¿Se lo come? Eh, no Me voy, ¿no? Mejor O sea Y creo que Me sale rentable correr Como una putilla ¿Cambia el tipo de radar? Joder, he acabado tiempo ¿Tengo extintores? ¡Eeeh! 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 A ver si le enchufo En misil a alguien Eso por estar cambiando el puto radar Eso por estar cambiando el puto radar Es que soy imbécil Bueno, vamos a salvar al piloto Que no tiene la culpa Para que ellos sean gilipollas Bueno, los pilotos ¡Hostias! Pues lo he salvado justo, eh Lo he salvado justito, eh La explosión Vale, vamos a trepar Desde luego cuesta una auténtica burrada Sacarse el avión en batallas aéreas, eh Un poco ridículo lo que cuesta Bueno, es que casi 900 puntos realmente Bueno, realmente sin... Bueno... Sí y no Depende de la munición que uses Por cierto, esto tiene térmica Sí, madre mía A ver, vale Estoy fuera de su alcance Perfecto He puesto el... Vale ¿Dónde hay uno? Eso es Eso es Eso es Vale, lo marcamos así Vale Voy a tirar la bomba, ¿sí? Ha tirado la bomba Ha tirado la bomba Vale Vale, no se lo han cargado todavía Me que se la come De lleno, eh Pobrecito Los dos putos segundos de delay Me llegan a hacer que pierda esta kill Y me cago en todo, eh O sea Es que se me ha olvidado quitarlo, tío Soy tonto ¿Qué has marcado? Allí 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 Que hay camperos, ¿no? Espérate 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 Dos Espérate 15 kilómetros 15 kilómetros Prácticamente ¿De dónde voy a tirar la bomba? No sé ni si llegará Antes de que se acabe la partida ¿Dónde estás? Sabrosón Cabral ¿Dónde estás? ¿Ha spawneado algo? Sí, es que ahí veo algo, tío No, no veo nada ahora Debe ser Ay, hostias Estaba ahí Ay, mi madre Eso sí, me he cargado uno Ojo que conste Eh, bueno Les puedo sacar mi regalito Ok Activa contramedidas Como un desgraciado Aprovechamos que tenemos Una muy buena velocidad Inicial A ver si consigo llegar A 8 kilómetros de altura Aunque igual me flipo un poco Que habrá que ir Quizás un pelín lentos Para que la bomba No se vaya tampoco A tomar viento Vale, yo creo que así Eh Espérate Que primero marco Para hacerme la idea ¿Dónde es? Más o menos Eh, 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 eh Pero bueno Está Perfecto ¿Vamos? Bueno, no Igual Tengo que esperar a que la bomba llegue Supongo, ¿no? ¿Eso sigue vivo? Ahí hay más cosas Es que, a ver Se la he tirado desde a tomar viento, eh No, 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 no No, vale Síguela marcando Es igual Allá donde sea Tú sigue marcando, ¿vale? Se la traga Sí Ni lo ha renderizado De la distancia que se le ha tirado Ni siquiera lo ha renderizado Le ha reventado encima Y no se veía ni el carro, creo Creo, ¿eh? No sé Maravilloso Vale, eh Vamos a dar la vuelta De todas formas Voy a seguir trepando Un poquitín más Por si Acaso Oye, pues Este cacharro para patas Es de Terrestres Está bastante de puta madre, eh Y debería Tengo que probarlo en simulador Si puedo, tío Tiene que ser también bastante brutal Con las dos bombas Las payways Son las payways, ¿no? Si no me he equivocado Son las payways, eh Vale, vamos a dar más vuelta Me imagino es que ahora Supongo que ahora en breves Ellos van a empezar a sacar Sus cazas también y demás Así que Para intentar vengarse Con lo cual nosotros tenemos que Dar bastante vuelta Y además habrán salido antiaéreos y tal Así que también Cuidado con eso Y ahora empezaremos a dar la vuelta Vale, pida velocidad Estamos a buena altura Cuando vaya a unos 700 Empiezo a dar la vuelta ¿Cuánta gente queda? Bastante Algo quedará por bombardear, digo yo Algo me quedará Vale No pasa nada Si perdes un poco de altura, ¿no? O si El único que igual me podría Ahora mismo Relativamente abatir Sería un Pansir Y no quiero ponerme en lo peor Porque Ya me jodería Vale, date la vuelta No quiero ir muy rápido Para no pasarme de largo Vale ¿Qué tenemos? Eso es un cráter con algo muerto dentro Vale Hostias Eso es difícil saber si está vivo o muerto Joder Jodida ¿Eh? No O sea Coño que se me ha olvidado Como tenía la tecla de embarcar Puñeta Vale Pues ojo Porque eso puede ser Un pansir O algo parecido Suelta regalito Y nos vamos Vale ¿Se ha despistado El Esto? Sí Vale Como veo que hay como Joder ¿Pero que hay dos ciertas cosas? Hay que ir a por esos Son dos Lo siento Más o menos puedes Eso parece bastante lento Puede ser que sea el antiaéreo Vale Esto está a punto de llegar Que me he cargado Me he cargado a tu gusta Jodete No sé Dios Si era el antiaéreo Sí Si era el puto antiaéreo Vale Y Por un momento pensaba que sería un Un pansir o algo parecido O sea que habría uno Como lo he visto medio lento Digo bueno Capaz que yo qué sé ¿Dónde está la base? Debajo Vale A ver si llegó Ahí tenemos F-16 F-4 El El avión chino A ver Pero En el momento he marcado algo Tira contra medidas F-14 Le he tirado el misil correcto Supongo que sí Y Lo que pasa es que está volando un poco bajo Hostia pues no sé si de verdad está funcionando mejor También a ver que voy a una buena altura O sea eso Tiene que contar para algo Espérate es que me están Voy a intentar marcar otro Marca por Dios Eso que es Eso que es Eso es un bot Y además creo que salió Marca, 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 marca Vale Creo que voy a trepar Me voy a tragar a algún misil Verás ¿Creéis que sí le puedo dar? Bueno yo veo que más o menos Sí eh Sparrow A ver A ver No te desmarques ahora Puñeto Vamos a por el kafir Uy Hay unos cuantos ¿Eh? Hostias Ahí tenemos a otro Sé que el otro lo tengo detrás Vale A uno le he dado Bien Al kafir Se la ha comido Y este no se la come Se la comio Chino Ven aquí Chino puto A ver Le traigo el misil Al misil No sé No sé qué Puto de mierda Eso me pasa por bocazas Tengo más misiles Eh Salvamos Lo salvamos Venga lo salvamos Que esto va a explotar creo Bueno no me he cargado a dos Ni tan mal Bueno Es que creo Creo que cuando Yo le he disparado el misil a él Al momento Como él ha disparado un misil Mi misil se ha ido por su misil Y su misil se ha ido por mí Básicamente ¿Me queda algún misil dando vueltas? No Han fallado todos Tío Jodier Esto no es un tornadito Le damos cariño Bueno igual me lo da él a mí ¿Sabes? ¿Sabes? Pues sí Casi Casi me dan cariño a mí Sí Por bocazas A ver ¿A quién cojones ha marcado? Bien Bueno Algo es Encendido ¿Encendido? Ah vale No tenía encendido el cacho arriba El cacho bache este Tirar vengalas automáticas Val por mí Creo que le doy No se ha enterado me parece Sí Sí Se me han llegado los controles No ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha dado cuenta? ¿Qué es lo que me ha dado cuenta? Creo que he llevado los objetos aéreos Pero no me he fijado bien ¿Me he cargado a otro? ¿O me ha llevado una asistencia? A ver Esto teniendo en cuenta Que es una partida Súper normalucha Mediocre Dos kills Y una asistencia Tienen 12 winners 9 L's Fenix Y no sé qué más Partida bastante muy normal Mira justo 30.000 Lo que había dicho Más o menos 30.487 leones Y 4.748 De experiencia Para el F14B Que es con el que estoy jugando Así que Bueno Partida normalucha Ganancias normalitas Teniendo en cuenta Que tengo en cuenta Premium y demás Así que Bueno Vale Este sí que tengo que fijarlo Evidentemente Se va a comer el misil Yo creo Yo creo que se traga el misil ¿Eso es otro misil? Es otro misil ¿Qué dices? Le he interceptado el misil ¿Qué cojones? No era un avión Era otro Fenix Me cago en mi puta vida Bueno Quizás me he salvado la vida A mí O a un compañero Terminando el vídeo Por aquí A ver Yo siempre os lo digo No han sido partidas Muy allá Tampoco El problema Siempre De los primeros días De actualización Ya sabéis Que todas las partidas Son mixtas O prácticamente todas Y el problema Es que no puedes Digamos Acabar de Mostrar El potencial De un vehículo En concreto Porque ¿Qué pasa? Si te enfrentas Al mismo vehículo Contra el mismo vehículo Pues evidentemente No puedes mostrar 100% Las capacidades De este cacharro Y ese es el problemillo Que siempre Los primeros días Suelen ser Todas las batallas Mixtas Aunque por desgracia Cada vez me da Que esto va a ser Más común Y bueno Es algo que Para nada me gusta Y pues eso A ver Me he quedado Me he quedado con el sabor Un poco como agridulce Porque el avión Me gusta Veo que es un avión Bueno Pero es que El mayor contra Que tiene Es que todas Las puñeteras batallas Que he jugado Todas Absolutamente Son mixtas Y es algo que Para mí Mata muchísimo Mata muchísimo El juego Entiendo que haya gente Que le pueda dar igual Pero Cuando Quieres probar bien Un vehículo Y te toca una batalla Mixta Que en el equipo Enemigo Está tu mismo avión Por puñados Y por docenas Y demás Es un poco A ver Una putada La verdad Y nada Bueno El cacharrito Pues si me ha gustado bastante Está chulo Es hermoso Es bonito Es sexy Es un F14 O sea Que más quieres Es preciosísimo Y nada muchachos Yo os iré dejando por aquí Estos días Que me estoy tomando Un poquito de descanso de Twitch Por varios motivos Y demás Voy a intentar Revir un poquito más El canal de Youtube Así que Voy a estar grabando estos días Y van a venir unos cuantos vehículos Que he pedido de esta nueva actualización Así que estados atentos Suscribiros si queréis Tenéis todos los links Abajo en la descripción también Ya sabéis que os podéis hacer Miembros del canal Si me queréis apoyar un poquitín Y nada Pasaos por Twitch Discord Instagram También tenéis que gozar Donde os podéis comprar Los juegos súper baratos Todos los links en la descripción Y muchachos Nos vemos En el siguiente vídeo O directo Adiós Chau chau